No hay duda de lo que has logrado a nivel técnico. Estos son claramente de última generación. Solo hay ciertas decisiones de diseño que se hicieron para estos robots que no entendemos del todo. Esperamos que usted pudiera arrojar alguna luz sobre ellos. Ellos pueden bailar. Ellos pueden cantar. Ella está equipada con tecnología de él incorporado por infraglobos justo en las yemas de sus dedos. Ella puede tomar peticiones de canciones. Ella puede incluso dispensar el lado. Con el debido respeto, esas no son las opciones de diseño acerca de la que teníamos curiosidad, Mr. After. La locación hermana. Papi, ¿por qué no me dejas jugar con ella? Sí, 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 niña. Nadie quiere jugar contigo. Bienvenido a su primer día de nuevo y excitante trabajo. Ya que se acercó a una feria de trabajo, leo nuestra noche en tornillos, pernos y arquillas. O si este es el resultado de un reto, le damos la bienvenida. Seré su acompañante para ayudarle a comenzar. Soy modelo 5 de la robótica personal de mantenimiento y la unidad de repartición, pero puede llamarme Hand Unit. Su nuevo trabajo promete desafío, intriga y oportunidades de limpieza sin fin. Por favor, introduzca su nombre en el teclado. No podrá ser modificada después, así que por favor, tenga cuidado. Bien, primer dato aquí. Este es el que más información trae, porque primero trae vocecitas, que eso ya es muy bueno. Y segundo, aquí va a poner Edge Benedict, el buen huevo. Pero, en teoría, lo que dice aquí es Mike. Y... El tema del este, en la que yo creo, ¿no? Ahí van mis feelings, es Mike Afton. Mike Afton, el hijo de William Afton. A ver, vamos a intentar escribir aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, ahí está. Y... G... Vaya, venga, dale. Ente, parece que he tenido algún problema con el teclado. He visto que he intentado escribir, y voy a autocorregirlo por ti un momento. Bienvenido, Edge Benedict. Ahora soy un huevo. Ahora soy el mister huevo aquel de Condorito. El primero también en tener una... Esto, literalmente, el primero en tener voces como tal para los personajes. Y una de las pocas veces que realmente contrató a alguien para que haga una voz. Y eso realmente fue un tema de esto, porque se quedaron, ¿eh? Hubo bastantes teorías sobre... Ahora puede abrir el ascensor, usando ese brillante rojo y obvio botón. Vamos a trabajar. Sí, ya lo sé, el botón. Eh... También, hasta hoy en día está el tema de las voces. Porque... Como contrata... Porque como él contrata voces es así. Eh... Por lo general hay como especulación sobre eso también. Mira, esta el artista hizo voz de niña uno, voz de niña dos, ¿no? En plan, lo pone así. Y creo, no, no. Realmente ellos hacen voces muy bien. Jajaja Permítame llenar a esta experiencia un tanto aterrador con un poco de conversación ligera. Divido al gran éxito, y aún más grande desafortuna a la cruzura de Freddy Piper Pizza, estaba claro que se repartiría el escenario sin juego de palabras para otros aspirantes en el escenario de los niños. A diferencia de la mayoría de los jugadores de ocio, estos animadores robóticos se alquilan para fiestas privadas durante el día. Y es su trabajo traer a los robots de vuelta en buenas condiciones de funcionamiento antes de la mañana siguiente. Ahora se encuentra en un modo de encontro principal. En realidad es un espacio pequeño entre las dos salas de espectáculo delante. Ahora vamos a empezar con sus tareas diarias. Fíjate en la ventana de la izquierda. Es la galería, zona de fiestas y estudios de baile de Valora. Para animar a los niños a ponerse en forma y disfrutar de la pizza. Vamos a encender su luz a comprobar si Valora está en el escenario. Presiona el botón azul del elevador del panel de su izquierda. Me encanta porque en algún punto esto dejó de tener importancia. Porque, a ver... Seamos sinceros, todos queríamos que esto iba a ser... Todos, absolutamente todos queríamos que esto iba a ser la jugabilidad. ¡Oh oh! ¡Oh no! Parece que Valora no tiene ganas de ganar. Sí, ¿qué hacemos? A ver un poco de motivación. Presiona el botón rojo, ahora podemos dar un shock de control. ¡Bien mal trato! Tal vez suponga el resorte de nuevo en su lugar. Venga, venga, nada. Sí, sí, sí. Que es lo único que quieres oírlos gritar. Ya está. Active la luz de nuevo. Excelente. Valora se siente como en sus buenos tiempos. Yo estaría lista para actuar otra vez mañana. Ahora mira la ventana a tu derecho. Este es el auditorio de Funtime, donde Funtime Foxy anima a los niños a jugar y a compartir. ¡Vuelva la luz! Vamos a ver cómo está Funtime Foxy. Cabe recalcar que hasta el día de hoy nadie sabe si es varón o mujer. No es broma, hay debates sobre eso. Debates muy serios. Muy serios. La mayoría de Tumblr. Ok. Según cómo lo dibujé. Sí, tampoco está. Parece que Funtime Foxy se ha tomado el día libre. Vamos a motivar a Funtime Foxy con un shock de control. Venga. Y... Ya está. Ah, es cierto. Repito, todos querían que esto iba a ser la jugabilidad. Que de hecho otros lo usaron. Por el tema de que, claro, si te dan cierto número de electrochoques. Por noche y ya... Y ya es toda la jugabilidad del fan, eh. Pues ahí está, el EYF. Parece que Funtime Foxy se encuentra en perfecto estado de servicio. Que sería un EYF. Delante tuyo hay otro hueco de ventilación. Ve a través de él para alcanzar el modelo de control de la Galería del Circo. Venga. Hay que poner voces a todo esto. Va a ser... Va a ser telita, eh. Va a ser telita. Corre. Trigger. Circus Galería del Circo. Tranquilos, ese es yo. Realmente me gustaba ver las apariencias ahí de tema adecuado. Cuando iban por el ventilador. En el otro lado del cristal. Encuentro el auditorio de la Galería del Circo. Vamos a comprobar la luz y ver que está haciendo fake. Ok. Realmente me gustaban las reacciones porque era en plan... Eh, ventilador izquierdo se ha abierto. Ventilador derecha se ha abierto. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero podremos agregar eso luego. Vamos a hacer que Baby se alegre un poco con un shock de control. Creo que esto es correcto. Lo del tema de los ojos de cada color de esto. Porque el verde creo que era de Baby. Sí, verlo era Baby. Phantom Foxy... Sí, creo que era de cada uno porque es uno. Phantom Foxy. Baby. Valora. Y Phantom Freddy. ¡Electrochoque! Hubo... Hubo también especulación sobre esta máquina. Cuando vieron el trailer y fue en plan... ¡Ostras! ¿Dónde vamos a entrar en esta sala? Este es el... El... ¡Dónde está el guardia! ¡Dónde está el guardia! Aquí, aquí va a ser... Aquí va a ser donde está el guardia. ¡Dónde está el guardia! ¡Dónde está el guardia! ¡Dónde está el guardia! Y ahora es ese... Porque... Si esta es una localización hermana, este güey también debería tener nombre. Pero es que nada nos aparece, es... Azul con negro... No es ni Ballon Boy ni Gigi. Gigi. Ni Ballon Girl... No, Bbb. No, Gigi. No, Bbb. Bbb. Balon Girl... Buen trabajo Circus Baby, sabíamos que podíamos contar contigo, esto incluso tu deber en la primera noche de tu trabajo. No queremos que se vaya abrumado, de lo contrario podría no volver. Por favor salga por el conducto a tu espalda y nos veremos otra vez mañana. Aquí suena más eh, ya por malograr Scott lo puso aquí sonidos más fuertes, sonidos más fuertes no para ti. Noche completada, porque aquí está el temita este de si machuca cinco veces el que te está diciendo, el botón que te dice pues eso implosiona. Otro día, otra entrada dramática en la vida de Vlad y su amante en dificultades. ¿A dónde irán? ¿Qué harán? Todo eso y más ocurrirá ahora. ¡Lara! Te dije que el bebé no es mío. Cody, te he dicho que lo es. Tú eres el único vampiro al que le he amado. Mi bebé convierte sus biberones en leche en polvo. Eso no significa nada. Duerme en el ventilador del techo. Al derecho o al revés. ¿Eso qué importa? Necesitas formar parte de la vida de tu hijo. Yo no soy un viajero, Clara. No puedo ser padre. Bien, pero por lo menos págale la manutención a tu hijo. ¡Bien, pero por lo menos págale la manutención a tu hijo! ¡Vlad y su amante, dificultades de encontrar algún terreno común! Sintoniza la próxima vez. ¡A la próxima vez! ¡Guau! Mi telenovela favorita. De ayer y hoy. Mejor que Guadalupe. Mejor que Guadalupe. Mejor que la Rosa de Guadalupe, desde luego. ¡Papi! Dejas que los otros niños la vean. ¿Por qué no me dejas que yo la vea? ¿Que quieres un hijo? No, digo, ¿que quieres un hijo? Bienvenido de nuevo para otra noche de estimulación intelectual, opciones de carrera privotales y autoreflexiones sobre los errores del pasado. Estamos comprometidos a crear una experiencia de trabajo única y satisfactoria. Una parte de ese compromiso es asegurar que no se canse de la voz que está escuchando en este momento. Use el panel de abajo, por favor, para seleccionar una voz de acompañante. De hombre, pulse 1. De chica, pulse 2. Para solo texto, pulse 3. Para otra acción, pulse 4. Ok, 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 a ver. Eh, no hay números, eso. ¿Cómo le explico una máquina que no hay números exactamente? Parece que tiene algún tipo de problema con el panel. He visto que intento escribir y voy a autocorregirlo para ti. Gracias por seleccionar. Adolescente gustioso. Ahora voy a estar depresivo. Vuelvo a mis 15 muchachos. Adiós. Otacapaja. No sé si quiero hacerlo, la verdad. Pero, bah. Pero es que hoy toca para... Eh, de aquí también todos se fliparon. Por el tema de que solo un ascensor, señores. Porque estuvieron diciendo, ok, por aquí vamos a ir, claro, a la otra zona. Y de la otra zona vamos a volver para esta zona. Vamos a revisar aquí y ayer. Vamos a ir a la otra zona. Entonces, ah, todo va a suceder así. Wow. No es broma, se fliparon mucho, mucho, mucho con un tráiler. El ascensor se detenido. Recuerda la rutina. O sea, a la hora o lo que sea. Quédate ahí si quieres. Sí, sí, la botón. Las físicas. Ahora sí, estoy seguro de que cambió el motor gráfico. Porque la otra sí que es una historia graciosa. Un cadáver fue encontrado en el conducto. Vale, no es muy gracioso, pero... Es una historia. Sí, estoy de acuerdo. Una historia no necesitas ser buena para hacer una historia, bro. Que nadie te llegue a lo encontrar. Ok, vamos a empezar con tus tareas diarias. Debe fijarte en valores. Debe fijarte en el escenario. Pero... Lo que sea. Supongo que Valora tiene mejores cosas que hacer. Vamos a dar un shock. Eso debería ser divertido. Sabía lo que iba a pasar. Eso es lo peor. Lo peor es que... Sabía lo que iba a pasar. Y un así... Me dio un... Un sobresaltito. Un sobresaltito como... Un sobresaltito como... ¡Pip! ¡Pip! Algo así en plan... ¡Pip! Ok, sigue grabando. Sigo grabando el juego, por el amor de Dios. Ya, ya, ya. Está bien esta. ¡Vuelve! No. No creo que lograron descifrar eso. Vamos a ver Funtime Foxy. Por lo menos que esté listo para actuar mañana. Ese güey no me va a asustar. Especialmente porque no veo. Tengo a... Atrás de mí hay... Hay una ventana. ¡Ready! 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 El Joker. Parece haber un problema con el sintetizador de voz. Ajustes determinados restaurados. Ok. Por favor, procede a entrar en el conductor de adelante tuyo para ir al auditorio de Circus Baby. El haber escuchado tantas veces esto, tanto que te lo sabes de memoria, da un poco de miedo. Pero... Te hago mis explicaciones. Lo juro. Cuando llegamos a donde las medidinas y el traje... Circus Gallery Vent. Sí, sí, sí. Espero que... Todo ande bien. Espero que todo esté bien. Circus Baby tiene un día ocupado hoy. Vamos a comprobar la luz y asegurarnos de que esté todo en orden. Oh Circus Baby, no estamos aquí para jugar al escondite. Vamos a animar a Baby a salir del escondite con un shock de control. Porque sí, botón izquierdo, botón derecho. ¿Lo ves? Ah, no sabía esto. Eh, no sabía eso. ¿Se puede tocar más? ¿Hacer más soniditos? Ahí. No. Bueno, creo que ya estaba en el otro. Pero esto no lo sabía. Me ha sorprendido. Ahora no va a funcionar. Vamos a probar otro shock control. Ya, tú tranquilo. Pero parece que ha habido un problema con la energía que ha afectado nuestra habilidad de modo de ver a Circus Baby. Por favor, espere mientras reinicio el sistema. Voy a estar desconectado durante este proceso. Otros sistemas se desconectarán también. Como puertas de seguridad, cerrojos de conductos y oxígeno. Comenzamos a reiniciar el sistema. Sí, ya me acuerdo. Repito, no... Quiero oír teorías de este güey. Em... Sí, 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 ya te oí. Ok, de cualquier forma, no creo que vengas aquí. Aunque nunca supe qué pasaba si te quedabas aquí. No lo sé qué pasaba si te quedabas aquí totalmente. Nunca supe qué pasaba si te quedabas aquí totalmente. Porque claro, las medidas vienen. Es así. Es desgraciada si vienen. No te reconozco. Tú eres nuevo. Reconozco esta situación. De todas formas, es algo extraño para querer hacer y venir aquí. Tengo curiosidad por cuáles eventos alguien querría gastar sus noches en un sitio como este. Voluntariamente. Quizás curiosidad. Quizás ignorancia. Hay un espacio bajo la mesa. Alguien antes que tú lo construyó como un escondite. Y sirvió para él. Te recomiendo que te des prisa. Entrarás a salvo. Solamente no intentes hacer contacto visual. Se terminará pronto. Perderás el interés. Qué tiempo falte. Qués. ¿Vas? Perdón. No. No te sientes. No. 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 a quedar acá porque mecánicas señoras y señores mecánicas ya no viene todavía ya le chicos sobre mi madre y ahí empieza de hecho me siento que se está picando o caminando bitcoin no soy beat con qué tal porque tengo el ojo porque tengo el ojo porque tengo el ojo porque tengo el ojo aunque no tenía ningún tipo de sentido que mantente ahí mantente ahí mantente ahí tranquilízate esto esto es fácil esto es fácil nadie nadie ha perdido aquí entendido nadie nadie ha perdido aquí con tomando en cuenta que ya tienes el conocimiento nadie lo hizo la otra va a ser un poco más difícil pero me pregunto si yo puedo abrir como comentando morirme qué dijiste sobre mi hermana me distrajo con su comentario sobre mi hermana maldito lo sabía no parece que te presionando el clic lo más fuerte que puedo y ahí va un mouse ahí va un mouse ahí va un mouse el doctor maus ahí está doctor maus no me ha sacado como eso adiós chicos adiós gran lugar esto gran lugar grandes personas grandes grandes invitados grandes este no adiós adiós cuando tu guía vuelva a estar en línea te va a decir que fue inútil tienes que reiniciarlo manualmente te dirá que debes atravesar la galería de valora lo más rápido que puedas para alcanzar la sala de disyuntores y sigue sus instrucciones y morirás valora no volverá a su estante nunca más ella te atrapará la energía se va a reiniciar cuando cruces por la galería de valora me lento ella no puede verte solo puede escuchar tus movimientos cuando escuches su movimiento se esconde se está acercando y escuchándote aquí espera y estate quieto aquí si no supieras el twist gracias por su paciencia parece que la energía no puede ser activada automáticamente va a tener que reiniciar la energía manualmente por favor vuelva a modo de control primario aquí si no supieras el twist realmente te sorprendería porque porque ya de buenas a primeras te está está haciendo como una amiga barra pollo y eso literalmente siempre siempre buscas especialmente cuando estás solo eso sí lo y cuando estás solo siempre por lo general buscas algo cualquier cosa u objeto para no sentirte tan solo es por eso lo del cubo de compañía de porta después de que el cubo de compañía de porta tiene sentido y en ese sentido aquí te apoyas al te aferras muy fuerte a la única persona la cual no está contigo nada la cual no te quiere matar por lo menos ahora serás requerido para atravesar la galería de valora solo conecte a tu izquierda para alcanzar la zona de disyuntores está recomendado ir pegado al suelo y alcanzar el otro lado más rápido que puedas para no molestar a valora me voy a desconectar por un momento para no provocar disturbios desactivación muy bien aquí empieza la parte más o menos difícil porque el tema de escucharla vamos bien primero lo segundo debo de tener cuidado con el güey este hijo de su hijo del que no debe ser nombrado voy a ir caminando turuto turuto de esa música si es muy bonita no voy a negar eso no ok le estoy preparando a la cámara primero porque un güey va a salir en plan te estás tardando demasiado creo que debería ser de creo que debería ser más pronto lo malo es que no sé en qué momento lo dice ok otro dato en valora puede sólo puede que tenga el cuerpo barra alma de la esposa de william afton es una teoría que cobró fuerza más o menos porque valora no ok yo no escucho más o menos porque valora también está consciente de su entorno a ella ok no escucho nada y si yo no 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 parece que se sere eso pero no puede que te escuchar agarró lo peor del 4 el desgraciado ahorita debería empezar a pasar a pasar no escucho ahora sí así que está esto ahí está mira esas grandes piernas ehm tengo que esperar a que se deje ah no lo de phantom freddy cierto a ver no escucho nada a vamos a ver que estamos cerca es que si es que si atitud tan tonalidad como en antes si está muy cerca suena así de hecho funcionan igual en la costa no hay esperen ya ya Es que mi voz tapa la música. Bueno, música. Música. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! 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 También debemos tener cuidado con la de Funtime Freddy, eh. Digo... no, Funtime Foxy. Porque el desgraciado... ¡Uh! Disparador hace movimiento en la sala de chanteros. Ahora tendrás que interactuar con la caja de fusibles. Usa la interfaz para molestar al de matrónicos cercanos. Si se siente que estás en peligro, sienta libre de desconectar la interfaz de la interfaz de la red. Hasta que sea seguro de reconectar. ¡Oh no! ¡No es aquí! 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 ¡Todo lo que nos ayuda a hacer! ¡Oh, caldete! Creo que era solo una voz. Por cierto, la voz que más me gusta... ...de todas las que pudo haber puesto Scott Cauto... ...es la de Funtime Freddy. Y la de Scrumble Freddy. Oh, maldita sea. A ver. No, baja, baja. A ver. Es que... Suena como a loco. Y me gusta eso. No sé por qué, pero me gusta mucho cuando... ...de la voz de Funtime Freddy. Bueno, venga, vamos a ir para acá. Y... 100%. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Lo vi al frente mío! ¡Es que lo vi al frente! ¡Desgraciado lo vi al frente! Ok, ya está en verde. ¡Lo vi al frente! ¡Frente! Oh, caldete. Creo que era solo una voz. ¿Ves? No hay nada acá. Ok, creo que es 50. Vengo. Y vuelvo. Algo así. Es hora de dormir. Vamos a volver a nuestra escena. Y... 40. Venga, sigue, sigue, sigue. Caldete y vuelve a dormir. No hay nadie aquí. Oh, por favor. Es que no. Sabía que estaba ahí. Es que estaba cerca. Es que está muy cerca. Está demasiado cerca. No. No hay nadie aquí. ¿Lo ven? Es que antes estaba cerca. Y no cerca en plan... Un poquito cerca. No. Cerca en plan... Mira mi cara. Say my name. ¿Qué pasa? Necesito un tutorial para esto o algo así. A lo mejor sea 20, 20, eh. 30, a ver. Es que creo que con 30 abajo. Bueno, no tanto. 60. No. No hay nadie aquí. Puedes hacer esto de dos formas. Puedes hacerlo rápido o puedes hacerlo lento. La forma en la que lo hago es maldita mente lenta. Pero es la más segura. No hay nadie. Sí, sí. Sí, sí. Lo que quieras. Repito. Me encanta el... I coming. El tema del este. Voy a intentar invitarlo lo mejor que pueda. No es broma. Exacto. Bueno, ¿Por qué desapareció? Vamos a volver a dormir. Creo que era solo una boca. No. ¿No quieres volverte green? No, no, no. ¿Ves ahí? No, no. Vamos a volver a la hora. Vamos a volver a la hora. Se vuelve más difícil mientras va pasando y se senta no 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 ahí está de hecho la cinta no sé para qué digo de dónde no sé dónde y por qué salió eso sí no sé porque claro es como la especie de spain de san freddy's 3 es spain de san freddy's 3 otra vez pero esta vez con un loco maniático queriendo ir por ti está delante mío no hijo de y debe tener mucho cuidado ya como el último te puedes dar los lujos pero ahora no ahora no me faltan creo que cuatro cuantos voy cuánto ok 28 minutos puedo pasar eso puedo pasar esta noche puedo pasar esta noche por lo menos esta noche la pasamos y ya serán dos noches citas eeehm calma, no hay quien se ve no hay quien está aquí no te puedo tocar la nariz vuelve a tu escena todo está bien todo está bien vamos a volver al escena 邱 hope y cuando te empieza a hablar de forma rara es ese momento no 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 hay nadie es tarde vamos a volver a nuestra pared vuelve a la pared debes estar escuchando cosas deliciosas Oh, me quedo en dios 50-60 Calma y vas a dormir No hay nadie Es como que, volvió a dormir No hay nadie aquí Todo está bien Todo está bien Vamos a volver a dormir Oh, calma Creo que era justo de la boca Qué mal chico que eres Seguro que eso le gusta a Funtime Freddy No hay nadie No hay nadie Es ese chico Qué hijo de fruta Venga Ahí vas Lo que pasa es que a veces Los fallos de cámara Son los peores Porque te vuelves más nervioso Y no le puedes dar Es lo peor Realmente no Eso es No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Porque considerando el año En el que deberíamos de estar O en el que se presume que está Esa tecnología Esa tecnología es muy avanzada Es que es extremada Es absurdamente avanzada Es absurdamente avanzada Vuelve Vuelve al stage Vuelve ahí Vuelve ahí Eso es Vuelve ahí No me lo haces Vuelve ahí Vuelve ahí Vuelve ahí Vuelve ahí Recicla Funtime Freddy Recicla ¿Qué es eso? Es que Me... Me voy a tomar por culo Me voy a tomar por culo Ya está 50-50 Me vale No 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 hay nadie No hay nadie Ya Ya Estoy yendo de abajo hacia arriba Calcular si faltan tres Tienes que escuchar cosas, tío Baja Los fallos Los fallos Los fallos Maldita sea Te odio Es que lo odio Después que claro, como no está ahí Ahora lo voy a tener que hacer en intervalos muy chiquitos Vuelve 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 ahí Ok, sí Esto es lo del esqueleto De lo del endoesqueleto Ahí En plan como Las piezas saliéndose Es más tecnológico Futurista Que retro Porque por más que me digas El tema de que Claro, es que no se lo van a cerrar Y es por eso que está así Hola O las cosas que me quieras dar No me sirve No me sirve Literalmente No me sirve Las cosas que me quieras dar Vuelve al stage Vuelve al stage Venga Venga Por más Por las cosas que más Que me quieras dar Es imposible De que Will and Astro tuviera una tecnología tan avanzada Me encanta porque vino en dos segundos Lo vieron Vino en dos malditos segundos Yo ahorita voy a estar en verde Pero dónde está ahí Prefiero verte en el stage No es joda, voy a verte en el stage Así esa cosa se reinicia Vas a estar en el stage No me importa Me gusta verte ahí No me importa Me gusta verte ahí No me importa Ok, ahí está Ya las últimas Es un cachondeo con él, eh Por favor Es que Para colmo Siento realmente que lo hace a posta, eh Algo en mí me dice que lo hace a posta Scott Cawthon Estas fallitas, eh Que deje estos bugs a propósito O sea, no nos resuelve a propósito Venga Se tarda nada más de lo usual pero Ya saben Nervios de pollo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Necía? Y... 100 Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien Falta uno, falta uno Por más que me tarde, falta uno Por más que me tarde, falta uno Venga, tranquilízate Por más que me falte, solo falta uno Lo peor que podrías hacer ahora Es cagarla Eso, o sea, es cagarla No Lo segundo El... La mayoría dice que él es Michael Mike Afto Por el tema de que aquí Valora también a su hermana Porque... Situaciones Por cierto, cachan la referencia No en el minimapa Cachan la... La referencia, ¿verdad? Voy a tomar por culo Buen trabajo He completado todo de verdad De esta noche Por favor, proceda a volver por la galería de Valora con cuidado Y te veremos otra vez aquí mañana Ok... Lo de Valora es más fácil de lo que crean Venga, vuelvo Más que nada porque... Baby en teoría es su hermana Y es por eso por lo cual viene aquí Aún sin importar lo difícil o doloroso que sea Porque es su hermana y quiere salvarla O por lo menos libera su alma Por el tema del remanente Y ahora sí podemos empezar a hablar del remanente Ahora sí podemos empezar a hablar del remanente ¿Qué es el remanente? dirán Es un... A ver, ¿cómo lo explico? Es un... Suero Si, no hay nadie Es una especie de... No suero Por eso dice que tiene el alma de su esposa de William Afton Porque está consciente de su entorno más que cualquier otro Porque Feint and Freddy te ataca por atacarte y ya está Pero ella realmente piensa que hay alguien aquí Así que... con cuidado Remanente es una sustancia Sí, una sustancia No sabe la química y ese tipo de cosas Pero... En sí puede hacer que un cuerpo inerte Véase un robot Pueda tener vida O por lo menos una especie de vida barra alma dentro suyo Lo puedes hacer así SIFT COMPLETE Lo vamos a dejar aquí, eh Este juego es más largo Cada noche es un... es tortura Pero antes... Clara, no dejes que te trate así ese hombre Como se pone el sol, también lo hace en otro capítulo de la saga de amor perdido Entre Vlad y su amante en dificultades Podrán reconciliarse Podrá aumentar de nuevo su amor otra vez Eso y más ocurrirá ahora Clara, el bebé no es mío Lo es, Vlad Tuvieron problemas para atraparlos ahí en la guardería ¿Y qué? Muchos niños son hiperactivos y corren y tal Tuvieron que noquearlo en el aire con un prom Tengo que irme ¿No te lo van a cargar con un cheque? Eso no puedes hacerlo, soy un vampiro, no tengo cheques Trabajas en el turno de noche en el frío Meritaco No me mientas Oh, la humanidad ¿Cuándo se pondrá fin a la angustia? ¿Cuándo de estos dos barcos harán pasar la noche y revivar su antiguo amor? Sintonizando mañana para descubrirlo Ok, lo vamos a dejar aquí Uff